Ya se dio el inicio a la Estrategia Puente Agro en la región Brunca. Este es un componente de la Estrategia Puente al Desarrollo, que es el nuevo abordaje de promoción, inclusión social y combate a la pobreza de la Administración Alvarado Quesada. En Puente Agro se articula el trabajo de todas las instituciones del sector agropecuario y entidades afines para llevar bienestar a las familias productoras mediante el fortalecimiento de servicios de extensión agropecuaria, financiamiento, fortalecimiento agroempresarial, comercialización y apoyo para la asociatividad, con una visión en temas de género, juventud y adaptación al cambio climático. En esta primera reunión en la región Brunca se realizó en Pérez Celedón y estuvieron presentes los representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Instituto de Desarrollo Rural, el Consejo Nacional de Producción, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial y Agropecuaria, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria. Para la región Brunca se priorizaron cuatro distritos, Pejiballe y Platanares de Pérez Celedón, Zambito de Cotubrus y Buenos Aires de Pontarenas. En todo el país ya se han establecido 40 distritos prioritarios. Ya se realizó la primera reunión de trabajo con el Comité Sectorial Agropecuario Regional con inicio de la implementación de Puente Agro. En la actividad también estuvieron presentes representantes del Comité Sectorial Agropecuario Regional en Pérez Celedón, de la Dirección Regional de Desarrollo Brunca del Inder y de sus oficinas de desarrollo territorial de Cotubrus y también de Pérez Celedón. Además, se busca mejorar las capacidades de formación básica y técnica de las personas que reciben asistencia social.